¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mis lecturas de enero, las primeras del año. ¿Habrán sido chulas? ¿Habrán sido un desastre? Pues he tenido de todo. Empecé el año leyendo La chica que vive al final del camino de Lair Cohenin, de la editorial Impedimenta. Esta novela es un clásico del terror psicológico y gótico de los 70 que han vuelto a editar, creo que el año pasado es cuando salió a la venta. Yo lo pude conseguir leer en la eBiblio y pues lo tenía pendiente desde que salió. He escuchado maravillas de esta novela y tenía muchas ganas de leerla. La verdad es que me ha gustado muchísimo, engancha desde el principio, me parece que la construcción de personajes es maravillosa y la verdad es que se ha convertido en uno de mis favoritos. Es verdad que estamos en enero a primeros de año y esto hasta final no se sabe, pero de momento le he dado muy alta puntuación. Seguí con una lectura relajada. El hombre de tiza de CJ Tudor, de la editorial de bolsillo. Este lo conseguí en una tienda de segunda mano de Valladolid. Tenía el segundo de la autora que en una oferta flash lo compré para Kindle y pues como vi este en segunda mano pensé pues prefiero empezar por el primero que escribió. Ha sido una lectura muy entretenida, también es una novela que se bebe sola. No entra dentro de mis favoritos de la vida ni mucho menos, pero bueno ha sido una lectura bastante amena y es lo que yo la pedía. Sin haber leído yo mucho de Stephen King sí que siento que tiene ahí bastante pozo de su obra, sobre todo las novelas más de terror infantil en el que aparecen personajes adolescentes más que infantiles, adolescentes. Me ha dado un poco esa vibra. De hecho, los personajes protagonistas tienen un poco ese perfil de películas como cuenta conmigo, It. Digo películas porque sé que las dos obras son de Stephen King pero yo solo he visto las pelis, no he leído los libros. Pero pues ese grupo de amigos de los 80, 90 que son un grupo de cuatro chicos y una chica. Ese tipo de grupos, ¿no? Pues es de ese rollo. Pero bueno, la verdad es que como os digo me ha entretenido mucho y como tengo su otra novela en Kindle para leer pues también la leeré. Después leí una novela que tenía pendiente de Red K. Books porque tengo tres novelas que me han enviado pendientes por leer. Ahora solo tengo dos. Voy bien avanzando poco a poco. Lo siento yo, lo intento, pero es que me comen los pendientes. Y esa es Estación Niebla de Enric Erce. Es un autor español, catalán concretamente, de Barcelona. Esta novela entraría dentro del subgénero del ciberpunk. Se nota la influencia que el autor tiene de autores como Philly Cadic o William Gibson, que son como los exponentes, por así decirlo, del ciberpunk. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero son los que yo conozco y he leído. Y sí que he notado esa manera de escribir que a mí personalmente me gusta mucho. Me encantan las obras de Philly Cadic. Es una ciencia ficción que disfruto muchísimo. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es, la verdad, un futuro que, entre comillas, pretende ser utópico, ¿vale? Porque, bueno, es una sociedad controlada mediante una medicina que hace que la gente esté relajada, una droga que hace que la gente esté relajada y que su agresividad, pues, esté como controlada, ¿no? Y, pero bueno, eso realmente, aunque para algunos pueda resultar un, no sé, un futuro utópico, ¿no? No la forma de llegar a eso, sino la situación final, ¿no? Ese mundo en el que la gente está relajada y como vive la armonía cuando, lógicamente, no es así porque no son libres. Dependen de una medicación y hay un grupo de policías que se dedican a, pues, registrar si, pues, la gente en general se toma esa medicación, si hay algún altercado, pues, les hacen como un análisis para ver si han dejado de tomar la droga y demás. Bueno, ese es como el principio de la historia. Es una historia que mezcla varios temas. Por ejemplo, uno es el de la memoria y los recuerdos, que es lo que más interesante me ha resultado de la novela. Y nada, yo la verdad es que la recomiendo mucho. Si no conoces mucho de este subgénero, del cyberpunk, creo que es una novela muy interesante para comenzar con el género. Sigo con una novela que me envió Dilatando Mentes, que yo, en cuanto vi la sinopsis y la portada de esta novela, sentí algo, sentí que me llamaba, pensé, ¡buah! Esta novela va a ser todo lo que yo necesito, ¿vale? Estoy pendiente de escribir la reseña, ¿vale? Tengo muchas ideas en mi mente. Estoy intentando procesar esta historia para ordenar las ideas en mi mente y poder escribir bien lo que he sentido con esta novela. porque esta novela es Beula, de Kristi Nogel. Siento que no va a ser una novela para todo el mundo, que no es la novela que yo me esperaba, pero ha resultado ser la novela que yo necesitaba. No sé, hay una metáfora que se me ha ocurrido para describir esta historia, pero ya os lo explicaré en la reseña que escriba y suba en Instagram porque, de verdad, para mí esto, mira que yo no puntúo, ¿vale? Pero para mí esto es un 5 estrellas. O sea, es una historia que mientras la estaba leyendo, estaba dudando de si me gustaba o no, pero he acabado la novela con un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos, con, no sé, como una sensación de vacío, no sé cómo describirlo, pero la verdad es que me ha tocado mucho, así que la recomiendo muchísimo. Pero ya os digo que no sé si va a ser, no creo que sea una novela para todo el mundo, no creo que a todo el mundo le vaya a llegar igual. Yo creo que es una de estas historias que o amas o odias. Yo pues la he amado. Y termino con una novela que a lo mejor hago hasta reseña hater, si me lo pedís, porque... ¡Ay, Dios mío! Yo tengo una especie de relación de amor-odio con este autor, ¿vale? Os hablo de Hayley, hija de Marte, ¿vale? Yo solo he leído de Hayley, Amos de títeres y esta novela, ¿vale? Amos de títeres yo básicamente la leí porque en mi adolescencia de faculty fue una película que me llegó mucho, estaba en mi top de favoritos. Hace muchos años que no la veo y tengo miedo de volver a verla y que no me guste como me gustaba. Pero bueno, en esta obra, además, justo coincidió que yo vi esta película, pues eso, 14-15 años. Creo que estaba en segundo de la ESO. Entonces tenía menos, 13-14. Bueno, por ahí. Yo estaba en un momento álgido en el que mi hermano estaba haciendo el trabajo de fin de carrera sobre el cine de ciencia ficción de los años 50. Entonces yo, como siempre he sido su conejillo de indias, pues a mí me enseñaba todas las pelis que él iba descubriendo sobre esa época. Entonces, películas de ciencia ficción de los años 50 me he visto un montonazo. No voy a decir todas porque no, pero me he visto un montonazo. Entonces, una de las historias, películas que más me fascina es la invasión de los ladrones de cuerpos. Me he visto todas las adaptaciones hasta la chunga de Nicole Kidman, que ya se me ha olvidado realmente. Bueno, el caso es que en The Faculty, me estoy yendo por los cerros de Úbeda que se dice. En The Faculty, un personaje con la que me sentía muy identificada y que era bastante friki ella, pues pasa una cosa en The Faculty. Si la habéis visto y la conocéis, pues entendéis, ¿no? Y ella nombra amos de títeres, ¿vale? Como referencia a lo que está ocurriendo. Porque es verdad que amos de títeres, pues también tiene una sinopsis, una trama bastante parecida a la invasión de los ladrones de cuerpos. Bueno, el caso es que yo no sé si dejé ese vídeo en abierto, pero al principio del canal hice una reseña, ¿vale? Y lo que me pasó con ese libro es que conectaba con algunas cosas, sobre todo con la parte de crítica social que tiene el autor, ¿vale? Pero, por otro lado, por otro lado, sentí bastante machismo, ¿vale? En ese libro. ¿Qué pasa? Que yo después, leyendo sobre Heinlein y tal, pues he leído reseñas y gente que conoce más al autor, que habla de que él fue un adelantado en su época, que era una persona que utilizaba sus novelas para satirizar ciertos temas y que, bueno, que en realidad él lo que criticaba, satirizaba, era el machismo, ¿vale? Bueno, yo me apunté bastantes libros, había uno que era, no sé qué, de la mujer de la luna, que la que dicen que la protagonista es una mujer, un personaje estupendo, dibujado, tal cual. Si alguien me está viendo y ha leído esa novela, contadme si es así o no. Bueno, el caso es que otra de las novelas que recomendaban era Hija de Marte, ¿vale? Esta que tengo aquí, que es una especie de lolita interplanetaria de inteligencia precoz y sin pelos en la lengua, ¿vale? Y yo pensé, ¿vale? Pues a lo mejor Heinlein ha hecho una versión de lolita en el espacio, en la que, pues eso, como el autor de lolita, ¿no? Desde la perspectiva del hombre, pues, hace una crítica sobre, pues, machismo, pederastia y demás, ¿no? Pedofilia, no sé exactamente, siempre me lío con los dos términos, pero, bueno, ¿sabéis por dónde voy, no? No. O sea, es que me cuesta mucho, o sea, si leo esta novela como... Al final voy a hacer aquí la reseña hater, ¿vale? Y así me acabo de... Si leo esta novela como una sátira que hace el autor de la sociedad actual, bueno, de esta actualidad, pero bueno, de la actualidad de ahora, la que más o menos lo que nos da a entender es que da igual que lleguemos a otros planetas, que hagamos un avance hacia otros planetas y otras formas de vida y otras sociedades, al final vamos a seguir esa genética que tenemos con esos patrones sociales, al final se acaba expandiendo y acaba siendo igual en todos los sitios, ¿no? Bueno, básicamente, ¿vale? Si lo pillo por ahí, bien, pero es que menos dos o tres capítulos que están en primera persona del hermano de la protagonista, todo el libro está contado en primera persona de la protagonista, ¿vale? Porque lo que estamos leyendo es una especie de diario, una transcripción del diario de la protagonista, ¿vale? Entonces, o sea, es que la voz de la protagonista no me la creo. O sea, yo aquí veo la voz del señor Haylene, ¿vale? Y hay unas machistadas aquí, pero una cosa que yo de verdad no puedo leer como sátira. Lo siento mucho, pero no puedo. Y yo intento entenderlo de verdad, pero no, pero no. Es verdad que al principio la estructura me estaba gustando porque la he leído un poco como una novela costumbrista, bueno, una novela victoriana, ¿vale? Era como leer una novela de Jane Austen en el espacio, ¿vale? Por la forma que tienen, es que la forma que tienen de tratarse socialmente menos en un tema que habla aquí, que me parece bastante interesante, que dice que los niñes nacen con género y que después ya cuando son más mayores eligen el género al que quieren pertenecer. Y yo dije, hostia, Haylene, fíjate. Vale, pero es que luego, si lo único que haces es decirme que las mujeres somos malísimas, que somos unas charlatanas, que no tenemos inteligencia, que, a ver, os voy a leer aquí en lo último, ¿vale? El tío abuelo de la protagonista, ¿vale? Escribe al padre y le dice, Deberías decirle a tu esposa que construir puentes y estaciones espaciales y cosas por el estilo está muy bien, pero que una mujer tiene cosas más importantes que hacer. Intenté sugerírselo hace años y me dijo que no me metiera en lo que no me importaba. Ahora se lo digo otra vez. Vuestra hija se pondrá bien, aunque no gracias a ninguno de los dos. No todo está perdido. Piensen en Teodoroa, piensen en Catalina la Grande. Deja que el hombre mande en el trabajo y luego sé tú la que mandes en el hombre. No me opongo al matrimonio, pero si Dester quiere casarse conmigo, tendrá que seguirme a Marsópolis, donde somos lo bastante anticuados acerca de tales cosas. Esto es la voz de la protagonista, ¿vale? Y entiendo como que intenta ser moderna en algunas cosas, pero en otras se queda súper anticuada. Bueno, eso, que sí que hay como algunas cosas. Es como que algunas cosas están enfocadas en plan, la mujer tiene más derechos, hay más libertad, no sé qué, no sé cuál. Pero de una forma muy mal entendida, ¿vale? Entonces, no sé. Luego hay otra cosa que me ha molestado muchísimo y es que la protagonista tiene más años que el hermano, ¿vale? El hermano se supone que tiene 18, 6 en años marcianos, ¿vale? Y la protagonista tiene 9, 27 en años humanos, ¿no? 27 ella, 18 él, ¿vale? Continuamente, continuamente, el chico le está diciendo a ella que es tonta, que no se entera de nada, que es que, o sea, no tienes inteligencia, que no sé qué. Pero a ella la venden como que es una mujer muy inteligente. Pero luego, no, o sea, ni lo proyecta, ni lo hace, ni nada. Y luego, las dos últimas páginas, durante todo este tiempo ha sido ella la protagonista. Y durante los últimos capítulos, bueno, las últimas páginas, porque no hay capítulos aquí, esto seguido, pues tienen un problema, una situación. Entonces, de repente, el hermano la soluciona todo. Ella se deja hacer, le dice que le escuche y que no sea tonta y que le haga caso en todo. Y básicamente, al final, pues es todo gracias al hermano, lógicamente, que es súper inteligente y un máquina de la vida que salva todo lo salvable. De verdad, estoy muy enfadada con esta historia. Y tengo otras dos novelas de Haylen y no sé qué hacer, si seguir leyendo a este señor o qué. Porque realmente, la forma que tiene de escribir y los universos, los escenarios que crea, me gustan y me entretienen. O sea, creo que es un autor bastante accesible. Narrativamente, es un autor de ciencia ficción muy accesible. O sea, no le tengáis miedo, lo que escribe Haylen no es, como dicen, ciencia ficción dura, no. Es muy accesible y tal. Pero es que, claro, me mete estas machistadas que es que a mí me pone muy nerviosa, ¿vale? Bueno, hasta aquí mi hater con esta última novela. Ya empezamos el mes con un favorito y una peor lectura del año. Bueno, vamos bien. Así que nada, hasta aquí el GrabUp. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Adiós.